Con una inversión superior a los 580 millones de pesos, 12 pasajes y calles de la Villa Las Acacias fueron repavimentados en el marco del llamado 23 del Programa de Pavimentos Participativos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, obras que fueron inauguradas por el alcalde Patricio Freire acompañado de autoridades y vecinos del sector. Las obras tienen un horizonte de uso de por lo menos 20 años y responden a altos estándares en este tipo de trabajos, proceso que el municipio de San Felipe realizó en conjunto con los vecinos. Muy contento de estar acá con los vecinos inaugurando estos pavimentos participativos de Las Acacias con una junta de vecinos fabulosa, formidable porque sin ellos que nos entregan las carencias que ellos tienen en sus barrios no sería posible estar hoy día inaugurando estos pavimentos. Estamos trabajando junto con los vecinos en una esta unión de esta asociatividad tan importante. Vamos a sacar adelante los barrios, entre todos los vecinos y vecinas, cambiándole la calidad de vida de todos los vecinos de San Felipe. Los vecinos organizados pueden postular al programa en la Secretaría Comunal de Planificación del Municipio durante todo el año, en sectores cuyas calles, pasajes y aceras se encuentren sin pavimento o altamente deterioradas, comenzando de esta manera el proceso. Este trabajo precisamente realizaron los vecinos de Las Acacias, siendo beneficiados con la ejecución del proyecto que esperaron por varios años. Y para nuestros vecinos muy importante, aquí hacía falta un cambio y gracias a don Patricio tuvimos ese cambio. Yo me siento orgullosa, le digo a vecinos de otros sectores que luchen como luchamos nosotros, codo a codo con el municipio. Ellos han sido una pieza muy importante para nosotros, tanto el señor alcalde, el CEPLA, han estado ahí apoyándonos. Y esto se trata de eso, de unirnos como vecinos, de unirnos como dirigentes y estar ahí, pues estar ahí con el alcalde, estar ahí entre nosotros con nuestros vecinos. El proyecto consistió en la repavimentación en hormigón de las calzadas de 12 arterias, incluyendo veredas, accesos vehiculares y dispositivos para personas con capacidades diferentes en todas las esquinas.